hola familia mira hoy te voy a preparar unas deliciosas hamburguesas esta fue la carne que compré le vamos a poner queso doble crema le vamos a agregar esta salsa tártara que preparé puedes ir a ver el vídeo que te subí de la preparación de esta salsa tártara que por cierto quedó deliciosa y adicional vamos a agregarle un guacamole delicioso también esta receta particularmente estará lista en cinco minutos porque nuestra carne viene lista simplemente hay que calentar por dos minutos de un lado y dos minutos por el otro y listo las sacamos yo agregué un chorrito de aceite de oliva a mi sartén y las calenté como pueden ver se ven muy sabrosas luego que la volteé le puse el queso doble crema y la tapé mientras tanto fui agregándole la salsa tártara de la que te hablé esa que ya subí el videíto puedes ir a verlo quedó deliciosa agregue mi tártara a este pan para posteriormente colocar la carne también agregue una hoja de lechuga a cada hamburguesa ahora sí vamos a agregar nuestra carne y por último el turno fue de nuestro guacamole que también quedó increíble y con esta combinación espectacular esta receta la verdad me encantó y voy a volver a repetir miren cómo luce se ve riquísima y la verdad todos querían repetir querían una segunda hamburguesa y si a ti te gustó o te encantó esta receta como a mí te invito a que me apoyes dándole me gusta comentando qué tal te pareció esta receta y si deseas también puedes compartir y si aún no me estás siguiendo por favor sígueme nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.